hola bienvenidos a otro vídeo espero estén bien todos y todas hoy les traigo el vídeo de cuando estuvieron echando colado a la casa aquí como pueden ver los señores andan bien apurados en el calorón porque está el día pero bueno y por allá está mi bebé lo andan cargando lo tuvieron que cargar porque andaba de travieso y pues está peligroso ahorita porque pues está acá está saliendo mucho polvo y pues también los señores pasan y dije no mejor cárgalo porque no sala de malas y un accidente y bueno les quiero platicar porque decidimos echarle la losa porque al principio habíamos pensado en echarle lámina pero salía bueno nos iba a salir más caro porque la lámina pues está cara los montenes y aparte no íbamos a utilizarla por mucho tiempo porque tenemos pensado hacer cuartos arriba entonces pues teníamos que echarlos a después y quitar la lámina y eso pues iba a ser pérdida de dinero no entonces mejor decidimos echarle la losa porque así pues ya nos ahorramos todo ese rollo de estarnos cambiando de casa porque si tendríamos que salirnos a rentar ven que la losa dilata más de 15 días en lo que quitan todo y pues si iba a ser más más relajo todo eso entonces por eso mejor decidimos que se le echaba la losa y listo para no tanto rollo después y miren aquí mi chiquillo navieso está jugando con unas botellas de los señores que estaban ahí echándose su agüita para el calor que es pura travesura este niño aquí ya son 15 días después ya empezaron a quitar los los palos para poder seguir trabajando aquí ya este están escarbando para lo que va a ser el drenaje de la del fregadero también ya echaron el piso del baño ya están ahí las la tubería es un baño pequeño no es muy grande es de tres metros por un metro y medio pero pues si cabemos bien ahí y pues ahí va quedando ya esto ya se le va viendo la forma y que creen que yo andaba espantada bueno preocupada porque el día que echaron la el colado en la tarde lluvió no mucho como 15 minutos pero sí fuerte y yo dije eso ya se deslavó todo ya o sea yo me imaginaba que ya se había caído el cemento que había hoyos en el techo no sé feo no pero pues si me si me espanté pero después me dijeron los albañiles los señores que echaron que no que cuando llueve que pues que le hace bien el agua a la losa para que no se cuartone después y pues ya me quedé tranquila aquí miren este o lo que este hay esas cosas para para lo del baño no sé cómo se llama y miren ahí está el techo de cada lado le dejaron un metro más que enfrente le dejaron solamente medio metro salido del techito pero pero pues ahí está ya falta que quiten esta parte de acá los palos y los de afuera pero ya poco a poco van a ir quitando porque empezaron por el baño y la cocina a quitar los palos y miren qué día está está medio nublado se ve bien bonito el sol a través de las nubes pero pues está hermoso este día aquí les voy a dejar un vídeo de cómo estaba antes de que empezamos a construir la casa como 15 días antes de la construcción espero les guste y les doy las gracias a todos por estar aquí conmigo viendo estos videitos muy trabajadores muy trabajadores y 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